o hola por aquí espero que esté de un buen día y si no intentaré cambia eso estamos en subnautica uno de mis juegos favoritos de siempre de toda la vida me ha encantado este juego y ya que quieres que jugase un juego de supervivencia pensé que mejor que este que me encanta así que vamos a jugarlo pero antes como siempre ronda de saludos bien pues hoy son dos saludos así que empecemos el pienso es para jhack así que es aquí te mando un fuerte abrazo para que lo disfrutes y eso es para bajón y así que el primer esfuerzo es para mandarle un fuerte abrazo para jugar a una partida ya del 10 de abril de 2022 de mucho que no puedo hacer otra a supervivencia mismo que ganas tengo de verdad de jugar este juego hace mucho que no lo juego tengo muchas ganas me encanta es de mis juegos favoritos a ver si carga ya quiero jugar ya no 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 puedo esperar qué ganas de verdad y vemos en plan la nave esta cosa que el lore del juego es que esta nave que vemos aquí se estrella en un planeta que es puro agua por lo que entiendo y hay un segundo juego que es el supercero que han estado muy chulo pero eso supone que viene después de este creo no sé cómo va y además de que solo tengo este el otro no lo tengo así que vamos a jugar este ya está a ver vale la cinemática voy a buscar cualquier botón venga empecemos en tres dos uno acción un poco bajo supongo no sé si es que se llena o subiré el volumen yo lo escucho un poco bajo no es si esa cinemática o qué es qué pasaba sé que salía algo mal pero no me acuerdo del que ah vale la gravedad ah mira esto tengo esto esto es esto es nuevo lo de la grieta esta me suena que es nuevo bien pues somos no sé quién somos pero estamos en medio del mar ok vale necesito acordarme los controles del juego cómo funciona esto ah vale otro ok los controles me van a costar mucho quiero la música o el sonido es que lo noto un poco bajo de verdad ah mira cómo se llamaba esto no me acuerdo cómo se llamaba esto al terra si eso es la compañía para que trabajamos creo pero quiero saber cómo se llama la cosa esta la tablet pda esto la pda vale hoy perdón ya puse aquí vale es que me da el volumen un momento donde lo miro vale he subido el volumen espero que esté bien pues si no está bien ya lo miraré de cada episodio de momento a probar vale eh que tengo que hacer aquí abrir con esto vale entonces aquí hay cositas no pillaré nada de momento me confundo mucho con los controles vale eh acá hay un medkit voy a pillarlo ya ok bien fuera de esto es el fabricador aquí se craftean cosas no me se ha crafteo toda la vida así que lo primero que quiero craftear es aquí no personal me acuerdo que tenía que hacer esto y esto vale pues bajo venga cinemática ideal de cuando bajamos está muy chula y siempre este bicho siempre aparece abajo en esto la cinemática bien subnautica juego del agua vamos a buscar algo la aurora es el el eso ahí esa cosa es la aurora bien esos bichos me suena que eran malos no sé tú ven aquí boomerang wow a ver si es un pequeño corte era para comprobar que estoy grabando como siempre ven aquí tengo un aerosaco wow vale que tengo que hacer aquí tengo que conseguir materiales es cierto estamos a la deriva en medio del mar así que menos mal que la vida funciona en este planeta alienígena of el oxígeno en verdad que soy humano no soy un pez ya me acostumbré a esta agua vale entonces eeeh mira hay una piedra aquí y he escuchado algo que me da miedo he escuchado algo que no me gusta nada la música de este juego me encanta eh de mi cara florita es este juego esa música por eso quiero que la escuchéis bien porque de verdad quiero que escuche las obras maestras que tiene que quería hacer yo buscar comida vale primero de todo donde se está la deriva hay que buscar comida y titanio no encuentro titanio ah me hice algo ahí mira tutorial esto no recuerdo yo rompo una piedra titanio justo hay que buscar piedras estas y romperlas aquí me da la cobra entonces que quería yo mmm esto esto diréis Glybeth ¿porque pillas semilla de vid de algas no? me muero me ahogo fácil porque de hecho el el pez que pillo me servirá para algo vale estoy recordando todo de momento voy a hacerme el cuchillo ya veremos osea como tal me acuerdo de lo principal que es escaner cuchillo y submarino super chachi fuera de eso no recuerdo nada lo cual me encanta porque así puedo jugar yo entonces quiero hacer eh batería no quiero hacer esto goma de silicio entonces esto aquí en plan no es que yo me lo sepa bueno me lo se pero la cosa es que puedes mirar aquí en plan voy aquí cloro nitosal y muestra tubo coral voy a hacer dos ¿porque vas a hacer dos Glybeth? porque que yo recuerde aquí podía hacer esto nadadera que me vendrá muy bien porque me ahogo y esto para que no explica eso que se quitaron las armas supongo que porque alguien se mató y quiero tengo gomas ah se craftean de dos en dos vale una semilla son dos claro yo he pillado yo he recordado al revés yo he recordado que dos semillas sean uno pues mira no me acuerdo de nada eh batería importante un par de baterías nunca vienen mal mira célula de energía esto viene bien y vamos a hacer paletas quiero ver que necesito para el escáner es muy importante escáner de momento no entenderéis nada yo tampoco me estoy entendiendo pero poco a poco eh vale esto se ha equipado solo esto uy perdón voy a convertirlo en no voy a convertirlo en nada voy a guardarlo aquí no aquí bien pipipipip vale pues salir el juego es esto de salir de momento de salir a buscar cosas de un cuchillo ahora puedo si quiero un pego vale puedo meterle un cuchillazo a un pez si quiero y esto de aquí creo que le tenía que meter un cuchillazo tabla de coral necesitamos muestras pues mira las tenemos piu para que era no se este bicho de aquí quiero ver si es bueno o malo tú eres bueno o malo vale eso creo que es malo si es malo peta vale esto es un rayanejo ay mago nada de esto lo que quiero enseñar vayame un dot para que lo veáis eh lo uso y subo y si no quiero subir puedo darle a la F y me da oxigeno lo cual está muy chulo una vez exceso meta es aquí titanio gratis que he escuchado vale el episodio de hoy será corto mas que nada para probar todo lo que digo en plan uff la baliza es que me estoy avanzando mucho ya de que volver vale entonces el episodio de hoy es para probar para que todo funcione bien el juego funcione bien se vea gary 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 pezgarri sabe pezgarri dime que si pezgarri casi gary que esta diciendo que este episodio de prueba para que funcione bien el sonido del juego música no escucho yo pero el momento que escucha aunque sea lo que viene siendo el sonido de cuando sale del agua y como se mete y tal y todo lo que suene más o menos y fuera de eso que se me escucha muy bien que se vea bien no vaya petado y a partir de ahí a jugar que quiero hacer yo convertir esto en titanio me dan 4 de titanio aunque solo se vea uno esto me da taquillas impermeables y lo que quiero yo el escáner y que me da esto uy un tanque vale puedo hacerla 2 si hago una batería lanzando muy rápido pero esto es porque al principio se ha lanzado muy rápido después ya es lento y lento y lento y lento que no veas vale botella o 2 alta capacidad ahora tengo más oxígeno el escáner me lo pongo en el 3 bien y no creo hacer mucho más en este episodio la verdad voy a ir a la baliza ah no esto quiero escanear bichos mira que rayanejo esta bueno vale acabamos de ver como huela no donde estábamos antes tenemos que encontrar donde estábamos antes porque había un fragmento mira esto lo vamos a analizar todo más que nada hay que analizar todo en este juego lo que analizas de los estudios es que te dice aquí cosas no me lo voy a leer todo me lo leía por mi cuenta porque cuando abra algo lo puedo pues hacer así y bom 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 pues ahora hay que parar el vídeo y leérselo ¿no? voy a hacer eso con todo no creo solo con un par de cosas que me interesan a mi boomerang ven aquí boomerang vale listo ahora para encontrar donde estábamos antes era una zona por aquí cercana guau que ojalá tener es que hay tantas cosas que quiero ahora mismo vale ese bicho de ahí es bueno y malo eh no se vea en un futuro ese bicho de hecho ahora acabo de echarme el barrio mío no se vea en un futuro de chante porque nos da dientes eso es lo de los dientes no recuerdo como iba solo se que era muy chungo de encontrar el grep así que rezaremos cuando lo necesitemos eso de ahí es titanio puro vale esto es un cohete metal reutilizable aquí porque el todo se puede reutilizar en esta vida el mar está muy contaminado como podéis ver pero nos viene bien en este caso no es malo que esté contaminado yiii del izador submarino eh escucho algo come algo eh no tengo comida que 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 me acaba de morder un alante si el ojo se puede morir vale es un ojo de supervivencia no se había mencionado ya pero además acabo de escribir lo que mata me mata a los bichos esto si dale piedra caliza esto da o titanio o cobre un diente un diente un diente un diente esto es muy importante lo necesito bum mio vale eh entonces he encontrado un deslizador submarino yo lo que quería era lo otro la baliza la baliza es para así decirlo un waypoint yo nunca la he usado jugando por mi cuenta pero porque yo soy capaz de estar 20 horas seguidas dando vueltas y y y que pasa que ahora estoy jugando yo en youtube asi que yo no puedo ser que este ahora osea puedo no pero no voy a meter 20 cortes y estar 5 horas grabando para un video de 10 minutos ya es porque siempre lo hago asi siempre los videos de prueba los hago cortitos y ya esta para dar vuestra opinión en el juego yo lo seguiré jugando os guste porque me encanta y y es mas que nada para eso para ver que todo funciona y de verdad no se donde estaba antes me estoy perdiendo cosas que no me gusta nada es el problema de la noche en este juego de hecho no viene bien claro se que es hace noche tengo la excusa perfecta para ir dejando el episodio ya no entonces explico que quiero hacer el siguiente vale que esto ya pues asi rápido quiero, vale muy importante esto de aqui esto lo haremos la linterna para poder jugar de noche esto no vendrá muy bien vidrio puedo hacer de hecho en un momento que lo hago ya la linterna y ya lo tenemos hecha eh vidrio vale cuarzo va la linterna entonces explico eh además la linterna quiero hacer la reparadora para reparar la nave e idealmente de ahí esta apartado ya no quiero nada lo siguiente seria eh vale se ha iluminado todo lo siguiente seria que es que es que es esto el tanque chulo que necesitamos plata como se consigue la plata buena pregunta no lo se le he dado a la i he hecho algo mal no vale estoy acostumbrado a juegos al arc y al minecraft y a todo menos a lo que toca bien pues voy a seguir por arriba para que veais un poco la noche pajarito mi amor no se ve nada absolutamente nada esta oscuro esta en negro ahora se ve menos vale bueno el caso que con estas vistas ah la luna se mueve muy rapido la luna vale pues con estas vistas de la luna puedo dejar el episodio por aqui lo que he dicho ha sido un episodio rapido un episodio de prueba espero que este todo bien lo que no estoy teniendo a arreglar eh ya me dedicaré un tiempo a mirarlo todo y como todo estoy perfecto grabar el siguiente episodio jugando un poco mas y... consiguiendo cositas asi que nada mas por aqui nos vemos en la proxima adios 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 adios